¡Tú puedes! ¡Adiós! ¿Qué está más, chicos todos? Las mujeres nos estamos entregando. ¡Adiós! Los valores, los hombres, los amos. Tanto miedo Que te olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejes todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Que casi te hagas y yo no me quiero Tanta precaución quiero yo en el fuego Quiero salir estimada, me quiero sin nada Tengo celero en mi mente Tengo un poco de un sol para siempre No tiene que dar resultado Voy a darte lo que te voy a hacer Voy a darte lo que haré de ti Es que eres un poco de un sol para ti Te voy a ver a ti, ven el calor de mi voz Te pintaré la mente y no me digas adiós Voy a darte lo que haré de ti No importa lo que pienses, me dejaré Y aunque te quedas llego de perder Prefiero avanzar todo lo que es conocido Y aunque te quitaré de ti no me digas adiós Me voy a darte lo que haré de ti Obviamente no me digas adiós Me llevaré a ti, ven el calor de mi voz Te pintaré la mente y no me digas adiós Voy a darte lo que haré de ti No importa lo que pienses, me doy a moriré Y aunque no se quede en el cielo de perder El cielo avanzando lo desconocido El único ser divino No es muy bien O no, 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 no Me llenarás a su cara No es una luna Las ágrimas de miedo Te muestran caminos Jugando una tristeza Descarte esa tierra Lo que no se merece No es una luna Es que no me peñevo No es una luna 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 Te muestran las escupas Unos de barrio No es una luna No es una luna No es otra luna No es otra luna Y ya no es otra luna Es que no me dejare Con un pasito No es otra luna No is una luna No es otra luna No es otra luna No es otra No es otra No es otra Es que yo me olvido El cieloanzoused Mi nombre No es muy bien Eso es lo que es Como eres Por ahí ¡No! 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 ¡No!